Las bolsas europeas están cotizando en esta jornada de miércoles dos asuntos. Por un lado ese acuerdo al que habrían llegado la Unión Europea y Theresa May sobre el Brexit que todavía tiene que ser ratificado por el partido de May y por el Parlamento Británico y por otro lado, por el lado negativo, ese no de Italia a hacer modificaciones en su borrador para los presupuestos para 2019. Italia prácticamente no ha cambiado ni una coma de su borrador y las bolsas están recogiendo este plante del país a Bruselas con claras caídas. Han llegado a retroceder alrededor de un 1% y ahora moderan un poco los descensos. En el caso del IBEX 35 cede un 0,6% a estas horas y se mantiene pegado a los 9.100 puntos. Italia y el Brexit son los dos temas de la jornada pero hay otros asuntos como por ejemplo el petróleo que ayer se desplomó un 7% y hoy a primera hora continuaba con los descensos aunque en estos momentos recupera un poco, sube alrededor de medio punto porcentual. El petróleo cayó en la pasada jornada por esa advertencia de Donald Trump a la OPEP que le ha pedido que no recorte la producción tal y como tiene previsto hacer en su reunión de diciembre pero el petróleo lleva muchas semanas cayendo con fuerza y de hecho lejos quedan ya esos niveles de casi 87 dólares que marcaba en el mes de octubre. Desde el punto de vista empresarial tenemos varios protagonistas en la sesión tenemos que hablar por ejemplo de técnicas reunidas que es el valor que mejor lo está haciendo hoy en el IBEX 35 rebota después de las caídas de ayer cuando recibió mal los resultados y también gracias a una mejora de valoración de Kepler ha elevado el precio objetivo, ha mejorado también la recomendación desde vender hasta mantener y ha retirado a técnicas reunidas de su lista de valores a evitar. Fuera del IBEX en el mercado continuo la protagonista es OHL que en el día en el que va a presentar unos resultados que los expertos esperan que sean débiles se está desplomando un 11%. En cuanto a los futuros de EEUU a estas horas están prácticamente planos hoy se han publicado varios datos macroeconómicos relevantes a estas horas tenemos que hablar del PIB de la zona euro del tercer trimestre que aumentó un 0,2% en línea con lo esperado. Gracias. 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 Gracias.